Vos me dijiste que cuando nos casáramos, vos me ibas a colocar sirvienta. Pero diapodo. Además vos sos la mentirosa. Me hiciste acordar. Me hiciste acordar porque la mentirosa vos vos, porque mirá que el día que nos casamos, vos dijiste y me prometiste que me ibas a obedecer y que me ibas a ser fiel hasta que la muerte nos separara. ¿Y qué querías? ¿Que hicieras escándalo delante del cura y de la iglesia o qué? Ay, esto sí es mucha agonía. Mira, ¿hace cuánto no me arreglás la ropa militar para ir al batallón? Yo te la arreglo a cada rato. Esta semana no me la has arreglado. ¿Por qué decís eso que no te ha arreglado el uniforme? Porque en el pantalón encontré un billete de 20 mil y en la camisa uno de 10 mil. Sí vemos como hoy. Además vos hace rato no me decís nada. Vos ya no me buscás. Pues entonces anda a esconderte. Yo no me querés. Yo y te quiero, colombia. Ya ni de izquierda me decís un piropo. Mi amor, vos tenés pura colita de traqueto. Ay, está lindo, mi amor. Pero venga a comer así cola de traqueto. La tenés encaletada. No, 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 no.